Música Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Música Luego que te vi mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Que eres la flema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera pared. ¿Te ayudó?